Las reacciones fueron diversas, las reacciones fueron diversas al enterarse, al enterarse el fallecimiento de Felipe Quispe el Maicu. Hoy Bolivia, la verdad Bolivia llora la partida de Felipe Quispe el Maicu. La gente que lo ha conocido, la gente que escuchó a Felipe Quispe, la gente que conoce la trayectoria, la lucha social que emprendió Felipe de hace muchos años. Hoy la pérdida es irreparable. El pueblo, los diferentes sectores han reaccionado, pero uno de los sectores más golpeados, los sectores donde se encuentra muy triste la población es en el municipio de Achacachia, donde han dicho claramente vamos a recordarle como un hombre que luchó por los pobres. Felipe Quispe era muy amigable y hoy el pueblo expresa su dolor por la pérdida de este líder aymara. Felipe Quispe era un gran pensador y la verdad fue un hombre que dio la cara por Bolivia en los momentos más difíciles. Por eso hoy yo sé que después de hoy va a ocurrir muchas teorías van a aparecer los pensadores, los politólogos para decir una serie de cosas y ya ojo esto lo estoy adelantando. Seguro van a van a pretender hoy de repente ya decir porque ya lo dicen algunos que quieren que investigue lo ocurrido con Felipe Quispe. No quiere que se investigue. Yo pienso que no habría nada de malo, pero yo desde aquí le digo la verdad a Felipe Quispe, su hijo ha dicho claramente, ha llegado a su casa con vida, ha llegado tranquilo, pero sí llegó un poco agitado por el cansancio del ritmo de la campaña política. Entonces yo no creo que haya sucedido mayor cosa. O sea, su hijo ya lo ha desmentido, ha llegado tranquilo a su casa, sino que ahí se puso mal. Y la verdad que más allá nadie puede decir lo contrario. Le digo esto porque van a pretender decir de que de repente hayan atentado contra la vida de Felipe Quispe cuando no es así. Se van a querer ya politizar, van a querer politizar este tema y tampoco no es así. Las cosas tienen que ser claras. Un hombre fuerte, Felipe Quispe es un tipo muy fuerte. Se le miraba todavía muy parado, muy plantado a Felipe Quispe. Pero lo que estamos en campaña sabemos es agotador, honestamente es agotador. A veces uno ni duerme pensando en la campaña, planificando las estrategias, planificando el plan de gobierno. O sea, es todo un tema, honestamente. Y Felipe Quispe fue un hombre muy metido. Cuando se metía en algo le ponía alma, corazón y vida. Y la verdad, todo este ritmo lo ha pasado a la factura. Entonces este tema tiene que quedar claro. Este tema tiene que quedar claro. Aquí las cosas son claras. Pero desde aquí decirle a la población, yo sé que el pueblo hoy espera. Lo han dicho claramente, va a ser velado en la ciudad del Alto. Pero la población de Achacachi también está esperando. El municipio de Achacachi espera. Ojalá que puedan llevarlo hasta este sector, también a Felipe Quispe. Para que la población pueda despedirse. Bueno, mis amigos, vamos a escuchar pasajes de lo que fue las declaraciones con la despedida. Y el dolor que sienten con la pérdida irreparable de Felipe Quispe, el mal cubo. TV, acá estamos con COTV Noticias. Nos encontramos en este momento en la comunidad Ajaría Chico, cantón Ajliata Grande, de provincia Masuyos. Donde se encuentra uno de sus domicilios del señor Felipe Quispe, el mal cubo, candidato a la gobernación de la ciudad de La Paz. Bueno, pues, prácticamente en estos momentos podemos observar el panorama de la comunidad. Cómo se encuentran los comunarios preocupados y lamentable hecho de esta noticia del fallecimiento del hermano Felipe Quispe. Nos encontramos con una de las autoridades de la comunidad que nos comenta de que recién se están enterando de las noticias. Muy buenas noches. Para COTV Noticias, ¿cómo se encuentra la comunidad acerca de esta noticia que acontece? Y bueno, muchas gracias a la prensa, lo que llega por momento. Hoy nos encontramos muy como ha fallecido Felipe Quispe esta tarde. La gente aquí de Cantón Ajliata Grande, de comunidad Ajaría Chico. Estamos bien, muy mal. Hago de llegar un cordialmente. Estamos preocupados con lo que ha fallecido el Felipe Quispe, mal cubo. Como ha conocido el mal cubo internacionales a todo el país. Como ahorita también es un dirigente de la comunidad. Se ha fallecido el Felipe Quispe, mal cubo. ¿A qué hora se ha enterado de la noticia de este lamentable hecho? Se enteró por momento a las ocho de la noche por las noticias ha llegado. ¿Y hay alguna noticia de que se haga lo que es el velorio? No sabemos todavía si la ciudad estará. Aquí también estamos esperando mañana o qué día llegará. No se sabe todavía. En ese, claro, al pueblo boliviano es un dolor que nos ha llegado anoche. Que este señor era un líder indígena campesino donde él ha surgido un jefe máximo más de aquí de los bolivianos. Que ha sido un líder indiscutible que ha ocupado un cargo de su CV. Que ha manejado a toda Bolivia, a los indígenas más que todo. Entonces que no más que decirles que estamos dolidos. Porque el compañero de Masuyos, sector ajlata, es su comunidad de Saharía Chico. Entonces de esa manera nosotros estamos dolidos. Porque nunca más el compañero ha de verse por este sector. Porque siempre transitaba, que estamos en el terminal de Achacachi. Él se embarcaba hacia Ciudad de la Paz. Donde él va siempre a participar y viene también a su comunidad a participar juntamente con sus comunarios. De esa manera nosotros aquí del pueblo de Achacachi. Nuevamente decirles condolencias a sus familiares también. Y a sus hijos, toda su familia boliviano, como humaseños, achacacheños también. Eso es lo que tú puedes comentar, joven. Hoy prácticamente todos dolidos, todos enlutados ya en Bolivia. Nos encontramos prácticamente ya dolidos, ¿no es cierto? Y obviamente con esta noticia que ayer ha repercutido a nivel nacional. Ustedes lo recuerdan como un líder indígena, como un líder grandemente que ha liderado, digamos, también ya en el, bueno, en el noviembre del año pasado, ¿no es cierto? Sí, eso es porque él también, como ha sido antes exdirigente de nuestro país, que ha discutido a muchos de los gobiernos, como se dice, del GONI, del ADN, que era BANCER. Desde ese momento yo he conocido a mi hermano Felipe Quispe Huanca. De esa manera nosotros siempre lo vamos a recordar, no vamos a dejarles que, por lo menos que haya buenos jóvenes líderes también, más que de él también, porque a veces se ha guiado de ser que, ha velado más que todos los jóvenes, que podrían ser más capaces que de él, porque prácticamente él también ha formado, digamos, a los jóvenes líderes, no así... Aquí en Achacachi tuvo mucho protagonismo, es lo que nos comentaba. Eso era, porque ahí sigue habiendo odios, miramientos, pero el compañero Felipe Quispe no era así, era amigable, entonces de esa manera a veces un poco tomamos mal también aquellos que quieren dominarnos también actualmente, porque tampoco no puede ser a los jóvenes, queremos que sean preparados y que no sean humillados también a nivel nacional. Eso sería joven. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Su nombre, por favor? Félix Yujra. Ahí está Félix Yujra también. Deparado de Achacachi. Ahí está el agente de Parado de Achacachi, también expresa ya el fallecimiento del líder Aymara, Felipe Quispe. Qué bueno, ha sido sorpresa para todos los pobladores de este lugar, y no simplemente a nivel internacional ha repercutido esta noticia, repercute esta noticia. Y hoy, como nosotros de medio de comunicación, queremos rendir homenaje. Vamos a seguir recorriendo, por favor, hasta la entrevista de todos los que están en este lugar. Como bien decía, como bien decía, un líder que viajaba de un punto a otro punto, un líder que estaba siempre ya recorriendo, transportándose. Como ustedes pueden observar, estamos en la terminal de minibuses de Achacachi. Vamos a seguir recorriendo, por favor. Vamos con las cámaras. Vamos a hacer una encuesta de cómo lo recuerdan también, y a todos los que están en este lugar. Gente de AP, amigos que están dolidos, más de uno. Vamos a acercarnos. Por este lado también lo recuerdan de una manera especial. Eso es lo que se percibe en esta jornada. Tenemos acá también ya, obviamente, uno de los restaurantes donde se acercaba también, ¿no? A consumir el líder Felipe Quispe. Muy buenos días, transmisión en vivo y en directo, por favor. Ya después de haber recibido la noticia la noche de ayer, ustedes cómo el día de hoy asumen esta noticia que ayer han recibido. Bueno, muy buenos días, antes que nada, a COTV y a todas las personas que están viéndonos por vía redes sociales, todo aquello. Especialmente la ciudad de Achacachi, estamos pues ahorita de luto, ¿no? Un poquito porque el fallecimiento de nuestro hermano Felipe Quispe, ¿no? Pese a su edad todo, pero tenía la dicha de fortalecer, tenía esa ideología, ese pensamiento de seguir luchando por el pueblo de Aymara, por los Aymaras, sobre todo por el pueblo. Pero a veces lo habíamos necesitado. Primeramente, ¿no? Aymaras era un poco Cuando yo he planteado, ¿no? En el año 2000, el Evo Morales está sentado como está, gracias al don Felipe Escobar, el Evo Morales, de la misma forma, Copánica es un instrumento político verdaderamente. Y hay que recordar las versiones del don Felipe Quispe, lo que decía Rafael Quispe. Rafael Quispe es un vividor, un dirigente. Ahora vemos que en nuestro país no vamos a tener el mismo líder, el mismo pensador, el mismo que ha estado. Yo, mi persona, he tenido la dicha de recibir algunas charlas de él personalmente. Y aquí, y tanto en La Paz, y cuando convocaba talleres. Y siempre él ha tenido la dicha de decir las cosas frente y claro. Entonces, eso es lo más importante que nosotros podemos recordar de don Felipe Quispe, que ha sido un líder verdaderamente, uno que ha luchado, ha dado la cara por nuestro país. Así como algunos líderes que en paz descansen también. Pero ahora el último líder que teníamos es don Felipe Quispe. Y tenemos muchos recuerdos aquí en Achacacha, en Calachaca, su lucha profunda, su expresamiento, su sentimiento. Para la política, él decía, hay que ser así vulgarmente, hay que ser de bolas, hay que meterse la pata, las dos patas. Hay que dejarle, si hay que echarle a la cárcel, hay que echarle a la cárcel. Si hay que dejarle a la casa, hay que dejarle, por una causa justa. Pero acá hay que dejarle a la cárcel, hay que dejarle a la cárcel, hay que dejarle a la cárcel. Nunca más al más, nunca más. Pero ¿qué cosa ha hecho después? Al más se han entregado, se han unido. ¿Y dónde están las palabras? Ahora, si nos recordamos, pues, así somos. Hay veces los de Achacacha, discúlpenme, hasta los ponchos rojos, hasta los ponchos rojos les he hecho decapistar. Pero hay vividores, pues, hermano. ¿Y quién ha hecho esos malos costumbres, malas mafiosidades que ha hecho costumbres? Ese es partido del más. Ahorita todo se puede pensar, pero tenemos que... Yo, desde este medio de comunicación, COTV, a nivel del Ministerio Público, lo que sea, aunque quisearme un como Ministerio Público, que se investigue la profunda fallecimiento de don Felipe Quispe. verdaderamente, ¿qué es lo que ha pasado? Porque ahorita... ¿Qué dicen acá los pobladeros acerca del fallecimiento? ¿Qué es lo que presumen? ¿Qué dicen acá los gobiernos? Sí, sí, sí. Sí, sí. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Mi persona, punto de vista, que se haga una investigación profunda. Tampoco llegando a la casa, estando en su casa con su hijo, se puede directamente fallecer, pero está bien, todos a veces somos enfermos, pero no podemos estar llegando a esa profundidad. A ver, hermano, a los jóvenes, ¿no? Ahora es cuando hay que formarnos líderes. Como él decía, hay que filosofar, hay que pensar, hay que usar razones. ¿Cómo le recuerdan al hermano Felipe Quispe? Al Felipe Quispe, un líder grande, hermano. Muchas cosas, porque mira, empezando de Sorata o Arizata, la lucha de 2000, nunca vamos a olvidar, hasta sus últimas palabras, ¿no? Lo que decía en sus caras, las verdades, es lo que nosotros recordamos, su liderazgo, su entrega, su entrega al pueblo. Eso es lo más importante que él, siempre le defrontó, siempre decía las cosas A y B, como decía, ¿no? Y le gustaba en acción. No queríamos, pues, como él decía, no queríamos... Nada. Entonces, ¿pero ese qué significa? Ese es el doble filo. Entonces, lo que nosotros esperamos, así como pobladores de este lugar, y obviamente también esperamos que salga un líder como él, lo recordamos como un gran líder que ha sido protagonista en noviembre del año pasado, y este año que obviamente estaba ya yendo para gobernador, tenía muchos seguidores, tiene muchos seguidores en La Paz, en los municipios y en las 20 provincias, como usted lo dice, también a nivel nacional, lo recordamos internacionalmente. Sí, realmente, ¿no? Algunos que no son ni bolivianos, hermano, han pisado aquí Bolivia, territorio, lo que es Bolivia, pero ellos han llamado pues esta mañana, si realmente ha muerto o es una broma, realmente no ha sido. En Argentina se reconocen como un líder, en Brasil, en España, en Italia, casi en todo el mundo ha sido reconocido, y a través de sus obras, sus libros que ha escrito, tres libros que ha escrito, ha profundizado, ha hecho la ideología del indio o del campesino, esa es la clave para nosotros. Pero esos libros hay que valorar pues, lo que el autor siente, transmite a la sociedad, entonces eso es lo primordial que está haciendo ahorita en estos momentos, y nosotros ahorita recordamos con un dolor profundo, ahorita como nos hubiera bajado una cabeza concreta, ahorita como no tuviéramos manos estamos ahorita, y esperamos que pues nosotros como achacacheños nos pongamos manos al pecho y después ya repensemos, recapacitemos, y que seamos conscientes de la lucha por nuestro pueblo, por nuestra sociedad, por los necesitados, por todo aquello, entonces yo rogaría que ahora es el momento que más debemos unirnos, los aymaras, y sobre todo para la gobernación, ahora es donde nosotros tenemos que repensar, hay que ser sinceramente claro, repensar quién va a ir después de esto, quién va a asumir este papel, este rol importante, como usted dice, entonces eso ahora también hay que repensar profundamente, pero eso sí, no hay que dar pues ahí adentro del jayaya del partido, estábamos algunos vividores, sí que pues hermano, eso es lo más terrible que ellos no dejan pues, entonces ya que pues como él decía, porque ahora no van a faltar los, algunos como él decía dirigentillos, vividores van a querer hacer algo. ¡Gracias!